Confío en Jesús, el que por mí murió, y que por mis pecados en la cruz pagó. Por mí murió, por mí Él vive hoy, por toda la eternidad lo orredó. No hay mérito en mí, indigno pecador, mi única esperanza es el Salvador. Por mí murió, por mí Él vive hoy, por toda la eternidad lo orredó.